Las 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Las 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Las 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Las 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. El día de ayer, Carabineros de Chile, a través de su sección OS7, a través de una investigación con apoyo de la ciudadanía, con una entrega de información adecuada, pudo lograr detectar en un domicilio de acá de la comuna una cantidad importante de droga. A raíz de esta diligencia, se pudo detener a dos personas, un adulto y un menor de edad, ambos padre e hijo, encautando una cantidad de alrededor de 1.800 gramos de marihuana, como también una cantidad determinada de droga, como también la implementación para poder elaborar y comercializar esta droga a la ciudadanía. Bien, pues el comandante Duhart destacó la colaboración ciudadana en esta operación antidrogas, la que fue determinante para poder llegar hasta este domicilio y poder obviamente corroborar estas denuncias y configurar el delito de tráfico. Esto fue lo que señaló también al respecto el subprefecto de Carabineros. Se logró determinarse o detectar, cierto, que mantenían los papelillos, cierto, listos para la comercialización y también la cantidad de dinero, que alcanzaba cerca de 380 mil pesos aproximadamente, que también mantenían, cierto, los imputados el día, cierto, de la detención. Este acaba el rol ciudadano, ¿esto fue un hecho espontáneo o venían ustedes ya investigando? Bueno, es un hecho que se investiga, pero también efectivamente la ciudadanía aporta, cierto, información que uno la trabaja y efectivamente permite, cierto, detectar. Por eso es el llamado que nosotros hacemos a la ciudadanía a informar, cierto, denunciar estos hechos y nosotros poder, cierto, trabajar con esta información y lograr estos buenos resultados que estamos teniendo hoy día en la región. Bien, pues hoy día se iba a realizar la audiencia de control de detención y formalización de estas dos personas, un individuo adulto y su hijo de 17 años, sindicados entonces como vendedores de droga y transgresores por esta misma causa de la ley 20.000 que regula este ámbito a nivel de nuestro país. Vamos ahora a la política. Julio Uribe, militante del Partido Radical, fue corroborado, fue confirmado como presidente del Consejo Regional de Aysén. Claro que en un periodo que es más corto debido a la elección de gobernadores regionales y de Cores, el próximo año 2020, por lo tanto, va a compartir esta presidencia con el demócrata cristiano Sergio González. No obstante, se refirió obviamente a este respaldo otorgado una vez más por quienes integran la bancada de la nueva mayoría del Frente Amplio en este caso. Escuchemos lo que dijo respecto a su reelección Julio Uribe. Fui elegido para una continuidad de presidente del Consejo Regional y yo en ese sentido quiero agradecer con dos miradas. Una de una mirada de unión del Consejo Regional donde la gran mayoría de los consejeros han votado por mi persona y por otro lado el trabajo que ha puesto para la elección de las comisiones donde llegamos a un acuerdo, donde se integraron todos los que querían componer las diferentes comisiones del Consejo Regional que en definitiva ahí es donde se trabaja la médula del desarrollo de nuestra región. En cada comisión de infraestructura social, de regionalización y medio ambiente, el tema social, están representadas por diferentes partidos y diferentes provincias. Pues el presidente del Consejo Regional, Julio Uribe, se refirió también al ingreso de siete nuevos integrantes en ese cuerpo colegiado y también a la partida de igual cantidad de consejeros que ya finalizaron su periodo. Me gusta mucho la energía con la cual entran los siete nuevos consejeros que lo estamos acogiendo de la mejor manera y lo estamos instruyendo en cada uno de los aspectos en el que se mueve el gobierno regional. Así que felicitar a los nuevos consejeros. Yo creo que vamos a hacer un tremendo trabajo. Y ayer justamente también no hubo un momento de tal vez de despedir a los consejeros que se fueron, que también hicieron un tremendo trabajo y que, bueno, hoy día están siendo reemplazados por un consejo nuevo y que estamos poniendo todo lo de nosotros para ir en progreso de la región. Ya en esta última sesión... Julio Uribe, el presidente del Consejo Regional de Aysén, función que compartirá, repetimos, con el demócrata cristiano Sergio González. Desde julio le corresponde desempeñarse hasta junio del año 2019 y desde julio de 2019 hasta el 2020 lo hará Sergio González. Y las reacciones por esta nueva señal de confianza sobre la gestión de Julio Uribe la expresó el ex candidato a diputado del Partido Radical y ex intendente también, Jorge Calderón Núñez, quien se refirió precisamente a la importancia que tiene para la colectividad del que uno de los suyos lidere el Consejo Regional de Aysén. La reciente elección del presidente del Consejo Regional es producto de un acuerdo político entre los partidos que hoy son oposición al actual gobierno. Es un acuerdo que valoramos profundamente y refleja un hecho que a nuestro juicio es tremendamente relevante. En la región de Aysén, la centro izquierda en mayoría, esto se evidenció en el último proceso electoral y hoy día se ratifica con el resultado del nuevo presidente del CORE. El propio Jorge Calderón se refirió también al aporte que han hecho al CORE precisamente otros militantes del Partido Radical como Gustavo Villarroel, quien logró ser reelecto y también la nueva incorporación de ese partido que es el profesor Luis Coño Carlagos. Ciertamente estamos muy contentos con el hecho de tener tres miembros de la fila del Partido Radical en el Consejo Regional recientemente asumido. En términos generales, por supuesto que le deseamos éxito en el desempeño del cargo a todos los hombres y mujeres que asumieron este cargo y particularmente resaltamos la experiencia, el compromiso de los consejeros del Partido Radical Gustavo Villarroel, Luis Coñocar y también, por cierto, Julio Uribe, quien se le ha encomendado hoy día asumir nuevamente la presidencia del CORE. Desde el Partido Radical esperamos, por supuesto, seguir contribuyendo al desarrollo de Aysén en nuestro legítimo derecho. Creemos, fundamentalmente, que es necesario que este nuevo gobierno pueda continuar con políticas públicas que han sido importantes en la región de Aysén. Bueno, y también, finalmente, Jorge Calderón se refirió a un planteamiento que la nueva mayoría en su conjunto y algunos sectores que hoy día son gobierno están planteando y que es poder revisar la mantención de políticas públicas como el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y otras. Me refiero, por ejemplo, al Plan de Zonas Extremas, temas relacionados con la política de vivienda y, por cierto, también con la gratuidad de la educación. En ese mismo sentido, entonces, queremos ser no solamente una oposición vigilante, sino que fundamentalmente una oposición constructiva y, en ese sentido, nosotros esperamos que tanto el gobierno como los personeros de la derecha, a diferencia del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, asuman más bien una posición de menor arrogancia y de mayor diálogo con la ciudadanía y eso nos va a permitir lograr acuerdos por el bienestar de Aysén y, por cierto, de nuestra gente. Seguimos en el bloque político luego de escuchar a Jorge Calderón destacando la reelección de Julio Uribe como presidente del CORE. Vamos ahora a escuchar al nuevo senador de la región de Aysén, exdiputado, hasta el día 10 de marzo. Aferimos a David Sandoval Plaza, quien también en sus primeros contactos con los medios refrendó su compromiso con la región de Aysén. Es un desafío no menor, que obviamente estamos con toda la energía, con todas las ganas, lo que significa enfrentar ahora desde otra perspectiva el canalizar tantos temas que tenemos desde nuestra región, demandas de nuestras comunidades, inquietudes de nuestra gente, en diversos ámbitos. Yo creo que desde el Senado mi voluntad, mi disposición, obviamente a seguir trabajando con esa misma energía, con esa misma fuerza, con esa misma voluntad, puesto que me siento con esa responsabilidad de ser senador, no solamente con un tema personal, un tema que obviamente en lo personal yo destaco, el trabajo, el compromiso de mi señora, de Luisa, de mi familia, detrás de todo este tema, pero sin duda me siento con esa enorme responsabilidad de representar a los Ayseninos y Ayseninas. En ello siento indudablemente ese rol, esa responsabilidad y no quepa duda alguna que lo voy a hacer con toda la energía y con toda la fuerza. Y seguimos con temas políticos, luego de escuchar al senador David Sandoval, vamos también a escuchar opiniones divergentes en torno al actual gobierno, que ha tenido una complicada instalación, todavía no hay gabinete regional, y por supuesto esto en lo que es hoy día el sector opositor, ha generado más de alguna suspicacia. El concejal socialista de la comuna de Coyique, Patricio Adio, se refirió precisamente a las dificultades que han habido para conformar al gabinete regional. La verdad es que la ciudadanía necesita que hayan seremis, que hayan directores, cada uno cumpliendo su pega, digamos. Hoy día me acabo de entrar, me encontré a un hombre por ahí que había entrado al FOSI y no tenemos director o directora todavía del FOSI, un departamento que es muy requerido por los vecinos, no solamente de Coyique, sino de toda la región, así que el llamado es que nos pongamos, nos apuremos, digamos. Hay una desproligidad, digamos, de parte de este nuevo gobierno, lamentablemente que va en perjuicio de nuestros vecinos de la comuna y de la región. ¿Se paraliza un poco toda la actividad pública al no haber alguna jefatura? Efectivamente se paraliza porque yo me acabo, como digo, de enterar de que no hay director de FOSI o directora. En principio los proyectos empezaban a funcionar o a empezar a concretarse el 15 de este mes. Ahora me indican que hay fecha hasta el 26, es decir, nos pasamos 11 días más esperando que la gente pueda optar a algunos proyectos, digamos, que van en beneficio de su calidad de vida. Bien, pues se dice, se comenta, ha trascendido, que probablemente mañana jueves hay alguna novedad en relación a la designación, a los nombramientos de los secretarios y secretarias regionales ministeriales. Vamos ahora a otro frente informativo. El día viernes la coalición ciudadana por Aysén Reserva de Vida dio a conocer detalles de la política energética que han presentado al gobierno, una iniciativa que vienen trabajando hace años y que a juicio de esta coalición representa a muchos ciudadanos y ciudadanas que quieren un modelo de desarrollo energético distinto, sustentable, mucho más a escala humana. Vamos a escuchar a Patricio Segura Ortiz, vocero de esta coalición, refiriéndose precisamente a los objetivos de esta política energética. Los objetivos de la política que hemos planteado de la ciudadanía son tres fundamentalmente. En primer lugar está lo que llamamos la desartificialización de la matriz energética. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo tenemos que avanzar en una discusión que no sea solamente generación de energía, sino que también cómo lo hacemos para poder ahorrar energía. Entonces, en ese eje específicamente planteamos como primer punto relevante un modelo de desarrollo para Aysén menos intensivo en uso de energía y un énfasis prioritario en ahorro y eficiencia energéticas. Eso va a permitir fundamentalmente que ante la discusión de incorporar más energía a la región eléctrica o de otro tipo, discutamos primero cómo lo hacemos para no necesitar esa energía. Decimos nosotros, el Watt más barato y más responsable ambientalmente es el Negawatt, es el Watt que no se necesita y eso debería ser el puntal de la política energética para Aysén y también del país. Uno de los aspectos que relevó Patricio Segura de la política energética propuesta por la coalición Aysén Reserva de Vida es la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda apostar por la autogeneración para así obviamente no depender de las empresas del rubro eléctrico. Esto fue lo que reflexionó al respecto el dirigente. En el fondo que en el sector rural y en las ciudades tengamos campañas, ¿cierto? donde la autogeneración en términos eólicos, en términos solares, en términos de tecnologías que tenga la gente pueda funcionar de cierta manera que no tenga la ciudadanía necesariamente que estarle comprando a un tercero sino que generar su propia energía. Es el segundo puntal de la política energética para Aysén Reserva de Vida. Y en tercer lugar, como decía, no creemos que haya que eliminar el mercado porque obviamente no toda la gente puede avanzar en ahorro al máximo no se puede avanzar tampoco al máximo en autogeneración entonces ciudades como Coyhaique y otras tienen que tener un mercado pero ese mercado queremos que sea fundamentalmente con renovables no convencionales. eliminar de la discusión las grandes represas, eliminar de la discusión también la energía fósil eliminar de la discusión lo que sabemos que a grandes rasgos en el futuro se va a terminar entonces eso es fundamentalmente la propuesta que estamos planteando y este documento, el principal, va a ser el instrumento que vamos a utilizar desde la ciudadanía para toda la discusión que haya en términos de energía y electricidad en la región de Aysén en la discusión en términos con el sector privado, también con el sector público porque es la orientación y es el sur que tenemos para la discusión de política energética en la región de Aysén. Sobre este mismo tema, Peter Harman de CODEF Aysén y también uno de los integrantes de esta coalición por Aysén Reserva de Vida destacó el hecho de que en Aysén y en Magallanes esté ya por supuesto avanzado el tema de contar con políticas energéticas autónomas y que se hagan cargo obviamente de la realidad de cada territorio. Aysén y Magallanes son las únicas que tienen políticas energéticas regionales. El problema es que en la discusión de nuestra política teníamos instaladas a las empresas de los megaproyectos en la discusión y ellos evidentemente estaban defendiendo sus intereses. Y además estaba el Ministerio de Energía cuidando de poder acceder a estos tremendos potenciales energéticos que hay en el país para poder llevarlo al sistema central y norte. Entonces tuvimos tensionados todos esos dos más años de discusión con este sector que querían instalar los escenarios megaproyectos y transporte de energía hacia Chile. Entonces, y nosotros tratando de guardarnos los intereses regionales en el fondo. La región no necesita megaproyectos con 50 megawatts hasta el 2050 tiene de más, de sobra. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina. Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-235010, Coyhaique Y nos vamos a conocer por menores de un conversatorio de mujeres y un reconocimiento que entregó la Universidad Aysén a la comunicadora radial Olinda Altamirano Montiel La rectora del plantel, María Teresa Marchal, nos cuenta más detalles Bueno, para nosotros es un momento importante mostrar que la Universidad está comprometida con la diversidad, con distintas mujeres en la región que han vivido experiencias muy distintas y qué mejor que representar este homenaje con la señora Olinda que ella encarna a muchas mujeres ella recibe muchos mensajes, ella entrega mensajes todos los días ella es el hilo de conductor, podríamos decir entre un medio de comunicación y la vida en todos los lugares de la región Y una de las asistentes a este conversatorio de mujeres fue Bernadita Maya quien destacó la posibilidad de generar estos espacios para poder debatir y para poder encontrarse Muy interesante, muy buena me gustaron mucho los testimonios y me alegra mucho que la Universidad haya brindado este espacio a la comunidad y bueno, las Universidades son las encargadas de brindar estos espacios culturales de encuentro, reflexión así que estoy muy contenta de que me hayan invitado y haber participado Bien, pues y de este conversatorio de mujeres organizado por la Universidad de Aysén les vamos a contar antecedentes, digo del lanzamiento de un libro que se refiere al proceso de colonización de Bajo Palena un lanzamiento que se va a efectuar en la localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda y se trata de un libro que fue absolutamente recopilado y editado y escrito finalmente por Nathalie Brito con quien conversamos y esto fue lo que nos dijo en torno a las temáticas abordadas en este libro Son relatos que hablan de la extracción de la madera, el acarreo al hombro o conyunta de bueyes la extracción del recurso del mar por medio del buceo Escafandra o la preparación de chilguas de pescado para su venta a los barcos también habla de las rutas troperas para la crianza y venta de ganado la elaboración de mantequilla y quesos para el zumo y su posterior venta generando ingresos para el hogar habla de la producción de la huerta y los alimentos el proceso de secado de estos alimentos dado que la barcaza como medio de conexión y transporte en condiciones climáticas favorables pasaba una vez al mes por la isla y así también más historias donde la autosubsistencia era un modelo de proyecto de vía familiar que se comenzaban a causar en un aislado territorio del sur austral bien pues mañana jueves en puerto raúl marín balmaceda se lanza este libro sobre la colonización de bajo palena de natalie brito a quien escuchábamos recién dando cuenta de los contenidos de esta creación literaria vamos ahora a otro tema el día sábado tema digo el día sábado va a haber inauguración y entrega de casas en el sector escuela agrícola que va a favorecer a un grupo total de 54 familias las que esta semana ya fueron a conocer sus futuras casas fueron a recibir definitivamente sus inmuebles el alcalde Alejandro Guala los acompañó y esto fue lo que dijo respecto a la importancia de este tipo de proyectos ya tenemos claridad de cuándo vamos a estar entregando las llaves a las familias hoy día es la visita oficial de ellos a sus viviendas de tal manera de que puedan revisarla mirarla ver si hay alguna situación que haya que corregirse pero en definitiva estamos contentos porque estamos cumpliendo con uno de los sueños más importantes para la familia como lo es la vivienda propia creo que esta instancia es de un tremendo valor para nosotros como municipio para los equipos de trabajo que han estado durante todo este tiempo avanzando en este proyecto y para nosotros como consejo municipal como alcalde un tremendo orgullo de poder materializar un sueño tan importante para la familia como lo es la vivienda propia otro aspecto que destacó el alcalde Alejandro Guala es la calidad de los nuevos inmuebles que van a ser entregados repetimos el día sábado materialidad de primera calidad todo lo cual señaló el alcalde dignifica la calidad de quienes serán sus propietarios contento porque además es una muy buena calidad de vivienda una excelente calidad de vivienda con un buen patio con un buen cierre perimetral para cada una de ellas aquí ha sido un proyecto que se ha hecho con mucho cariño como decía nuestro director de SECPLAC con mucho cariño le hemos puesto harto corazón esperamos que la familia les vaya muy bien en su vida vecinal barrial acá y obviamente en lo familiar y finalmente Isabel Aguilar dirigenta del comité de vivienda que se adjudicó estas casas que van a ser entregadas el sábado también destacó con mucha emoción el momento vivido tras conocer sus futuras viviendas también gracias a todo lo que se mueve en el municipio a nuestro alcalde porque también hay que darle las gracias a las autoridades porque esto también ellos son los que se mueven y gracias también al comité a la señora Joana también que ella ha sido perseverante en esto y bueno muy agradecida de todos por ustedes que puedan estar aquí viendo este gran hogar que tenemos y contenta porque vamos a poder vivir independientes y un hogar privilegiado que nos entregan eso lo vemos todo el ambiente el ver la naturaleza ver que vamos a tener un hogar privilegiado porque uno ve en otros lugares las calles son muy pequeñas los espacios sea las veredas todo sea para pasar vehículos y aquí nosotros estamos privilegiados bien pues culminamos con esta buena noticia nuestra entrega informativa de hoy a la tarde en el programa punto de vista vamos a tener reacciones de lo que fue la ceremonia de asunción de la nueva concejala del municipio de Chile Chico nos referimos a Teresa Aguilar que hoy formalmente fue incorporada a ese gobierno comunal esto y mucho más también para finalizar el día la jornada en este espacio al cual los invitamos a sumarse se llama punto de vista parte a las 7 de la tarde por el momento obviamente nos despedimos de los amigos y amigas de radio Sol Austral de Chile Chico de la radio Paraíso de Coyhaique y de quienes nos siguen a través de www.radio45 hasta aquí las noticias muchas gracias hasta mañana y hasta la tarde con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Hemos presentado Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva La Patagonia chilena fue un territorio solitario e inhóspito que la cultura occidental no pudo evitar sino hasta